Gracias, buenas tardes, pues por primera vez miles de salvadoreños pudieron votar y enviarlo por correo hasta El Salvador, ya que este domingo serán las elecciones para poder elegir presidente. Salvadoreños en Los Ángeles no pierden detalle de todo lo relacionado a las elecciones de este domingo. Muchos inmigrantes salvadoreños pudieron empadronarse a tiempo, pero una gran mayoría no lo hizo. Estas son las quejas. Los avisaron, a ver, como los mexicanos, miren, avisan todo y pues El Salvador no los pone al día aquí. El voto en el exterior para muchos fue una gran decisión. Muy importante por tanta violencia que está en el país, yo quisiera que se compusiera todo. Tras intensas campañas electorales en su país, principalmente con los candidatos de mayor simpatizantes, el FLN con Sánchez Serén, Norman Quijano con el partido de derecha Arena y el expresidente Antonio Elías Saca con el partido Unidad, los salvadoreños este domingo podrán elegir su destino. Julio Calderón, vicecónsul de El Salvador, informó de cuántas personas pudieron votar por correo. Lo que se empadronaron son 10.337 compañeros. Hasta el 24 de enero, el Tribunal Supremo Electoral informó que habían 400 papeletas de los kits que se mandaron al exterior que se regresaron a El Salvador. Francisco Flores, vocero del partido Arena en Los Ángeles, asegura que en estos comicios no todo es color de rosa. Los consulados se han quedado cortos en eso. La gente en este sentido está resentida. ¿Cuánta gente quería dar su voto y no lo va a dar? Y aunque muchos salvadoreños se quejaron por no tener la información correspondiente para poder hacer su voto desde aquí, desde Los Ángeles, pues bueno, esperan hacerlo en las próximas elecciones. Regreso con ustedes al estudio. Soy Rosa María Orbach, Noticias 62, su ciudad, tu equipo.